Señorías del PP, no quieren quitarse el traje negro. Con este tipo de iniciativas nos siguen recordando a la Troika que durante los años más duros de la anterior crisis venían a supervisar al conjunto de las administraciones y aplaudían las políticas de recortes que aplicaba el gobierno de M. Rajoy. El Partido Popular insiste una vez más en los dogmas de la política neoliberal que en alto daño han causado en este país y plantea otra vez recetas que ya se han visto fracasadas porque cuando el Partido Popular habla de equilibrio presupuestario está en realidad hablando de recortar gasto público gasto en sanidad, gasto en educación, gasto en igualdad para que le cuadren las cuentas porque lo que ustedes no van a hacer es quitar y restar privilegios fiscales a los más ricos, a los que más tienen. Y mire usted, estas políticas del Partido Popular han construido un país polarizado donde ha crecido y crecido la desigualdad. En la última década España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad hasta 20 veces por encima de la media de la Unión Europea. Pero por otro lado, en nuestro país los ricos se han convertido en súper ricos. El 1% en el 2016 ya acaparaba la cuarta parte de la riqueza de este país mientras el 20% más pobre solo posee el 0,1 de esta riqueza. Este es el país que ustedes quieren, esa es la sociedad a la que aspiran. Pues ahí señores del Partido Popular nos van a encontrar enfrente. Nuestra opción es bien distinta. Abrimos pues la puerta a unos nuevos presupuestos que van a mejorar, por ejemplo, el sistema de atención a la dependencia, que van a apostar por un sistema de cuidados, que van a hacer realidad la igualdad de oportunidades y todo va a ir acompañado, como no, de una justicia fiscal. Así que les animo, señores del PP, a quitarse por fin ese traje negro que ya resulta muy feo y muy gastado.